Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en InfoEnergética. Estamos en la primera edición del evento Mobility de ENERGYAR en Madrid y en esta oportunidad me acompaña Carmelo López, que es director de Expansión Internacional de nuestro colaborador, Emtec. Bienvenido. Carmelo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Andrés. Enhorabuena ENERGYAR por este congreso que está siendo espectacular, tanto por el contenido como por la posibilidad de conducir algunos de los coches emblemáticos que hay. Sí, desde luego. Bueno, antes de nada, siempre que hablamos con Emtec, lo llevamos a la parte de cuadros eléctricos, pero el grupo Emtec es bien grande, tiene diferentes áreas y una de ellas es precisamente enfocada en negocio de autoconsumo y movilidad eléctrica. Antes de nada, cuéntanos, ¿a qué se dedica esta rama? Sí, Andrés. El grupo Emtec es más allá que la fabricación de la actividad de los cuadros de baja tensión para el mundo de las renovables y tenemos una empresa del grupo que es Emtec Consulting, que está dirigida a la ingeniería de proyectos, está dirigida al autoconsumo y está dirigida a la movilidad eléctrica. Aquí en Emtec Consulting estamos yendo no como un fabricante, sino como una empresa que construye, opera, hace la ingeniería, el diseño y gestiona proyectos tanto de autoconsumo y movilidad eléctrica. Y es que tienen que ir de la mano, movilidad eléctrica y autoconsumo, tú lo sabes bien. Sí, y ahora mismo, ¿qué visión tenéis del sector movilidad eléctrica? Bueno, vemos que es un sector en auge, vemos que está cada vez más interiorizado dentro de la sociedad. Vemos que nosotros mismos, como Emtec, somos una parte dentro del mercado de movilidad eléctrica. Las dos fábricas que tenemos, las tres fábricas que tenemos, perdón, todas tienen cargadores de vehículos eléctricos y además vinculados a plantas fotovoltaicas que tenemos en nuestra propia planta. ¿Qué estamos viendo? Pues que los autos eléctricos están aumentando la potencia, cada vez las baterías tienen una mayor dimensión y cada vez más el cliente se siente más a gusto con un coche eléctrico porque sabe que tiene más tiempo para llegar a su destino. Claro. Se van superando las barreras poco a poco, cuesta, pero se van superando las barreras yo creo del vehículo eléctrico, las típicas de la batería no me alcanza, dónde pongo el punto de recarga. ¿Qué perspectivas tenéis vosotros que estáis metidos desde esa rama para los próximos años y sobre todo cuáles creéis que van a ser los mayores desafíos? Bueno, nosotros pensamos que un desafío y que lo estamos tomando como aporte de valor del grupo es la operación de los puntos de recarga. Claro. Nosotros a través de un software de gestión que permita al usuario tener un friendly software que se dice, ¿no? Que pueda pagar con una tarjeta, que pueda pagar vinculado a otra forma de pago que él considere y que además a nosotros nos permita con esa visión, con esa visibilidad que tengamos de los puntos de recarga, pues que sepamos que los puntos están funcionando correctamente, que no haya sorpresas negativas de llegar, oye, que no puedo cargar. Pensamos darle mucho valor a lo que es la gestión de los puntos de recarga para que el cliente tenga una experiencia feliz de llegar y cargar y rápidamente. Que no haya ningún problema, claro. Eso es. Perfecto. Oye, Carmelo, pues ha sido un placer hablar contigo, conocer vuestra visión y, sobre todo, conocer un poquito más del grupo Emtec, que no solamente es la fabricación de cuadros. Así es, aportando valor ahí en los temas... Sostenibilidad. Sí, eso es, sostenibilidad. Muy bien. Gracias, Andrés. A ti, a ti, Carmelo. Espero que os haya parecido interesante la entrevista. Si queréis conocer más acerca de Emtec Group y, en concreto, de Emtec Consulting, aquí en la descripción del vídeo os dejamos el link de la empresa y nos vemos en un próximo vídeo.